Y a continuación, es para nosotros un real honor dejar en este escenario a la inconfundible y legendaria voz de don Germain de la Fuente. Lo acompañará en el piano el pianista sancarlino don Sebastián Nazar. Gracias. Vamos a repetir el aplauso para don Germain, a ver, para que nos acompañe en este escenario y nos deleite con su voz. Buenas tardes. La verdad, una alegría tremenda poder compartir con ustedes esta música que ustedes han recibido por tantos años y que la han difundido a través de la radio, a través de este festival maravilloso. Quisiera darles un abrazo a cada uno de ustedes, pero dicen que está prohibido. De todas maneras, quiero que reciban todo mi cariño, todo mi aprecio, mi agradecimiento también porque hayan hecho esta fiesta tan importante. Saludo muy especialmente a Sergio Rojas. Con Sergio Rojas tuve la oportunidad de participar en los inicios de Los Ángeles Negros. Hace algo así como unos 60 años hicimos un dueto que se llamaba Rojas de la Fuente y cantamos en diferentes lugares, en una ocasión cantamos allí en Tichato, en el Lea Luz. Era como una quinta de recreo y la verdad es que allí fue que conseguimos nuestros primeros aplausos. Y digo aplausos en justa razón porque la verdad es que no nos dieron ni un peso. Todo era por el puro cariño y el amor que teníamos hacia la música. En ese tiempo estaba Christian Blaser, a quien tenemos el honor de saludar a su señora esposa que está esta noche por acá. Tenemos una hermana también de nuestro director y amigo Mario Gutiérrez que seguramente allá arriba debe estar haciendo sonar su guitarra. Pero el recuerdo será imborrable para todos nosotros y espero yo que para todos ustedes también. Y ojalá que se siga haciendo este gran homenaje del cual estoy tan agradecido. Bueno, estamos tan agradecidos los Ángeles Negros en general de contar con el cariño de nuestro pueblo. Y poder seguir compartiendo, si no lo físico, cuando menos estaremos compartiendo todo lo espiritual que tiene ese cariño que nos han brindado. Gracias, mil gracias por tanto cariño. Les voy a cantar un par de canciones solamente porque realmente me gusta cantar. Y si es para ustedes, me gusta aún más. Así que con mucho cariño, vaya a esta canción. ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! Tu eres para mi Destino te voy Y siempre voy a ti Mi corazón latió Destino que nació De un amor sin igual Destino que marcó Un amor sin igual Siempre serás para mí El amor que yo soñé Porque en tus ojos vi la luz Del amor que yo soñé Tu eres para mi Destino te mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Un aplauso fuerte Para Sebastián Tienes que serás para mí El amor que yo soñé Porque en tus ojos vi la luz Del amor que yo soñé Tu eres para mí Tu eres para mí Destino te mi amor Y siempre fiel a ti Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Tu eres para mí Tu eres para mí Tu eres para mí Que no era todo para ti Sé que te irás sin mí